Perdona Perdona Si te digo Adiós Cómo decirle Que te amo Cómo decirle Que te amo Si me preguntas Yo le he dicho Que no Yo le he dicho Que no Soy honesto Con ella y con ti Yo ya la quiero Yo no te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar El pasado No te aperres Ya no te aperres Es algo imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño No 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 soy yo No Solaya Víctor Ramos Castillo Ya por sentidos De Venezuela Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar de que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Tú me dijiste Y sin más nada Porque No sé Pero Fue así Así fue Así fue José Alí Nueva Con sabrosura Sura, Sura, Sura Estamos aquí Celebrando el cumpleaños De nuestro amigo Errrrrrr Mirada Se fue a descansar Pero yo le dije que le cantaba Así sea amaneciendo Y dice Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero ni a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ay, no te aferres A un imposible Ya no te hagas mi amor, por favor Ni me hagas más daño Ya no No Hoy ¡Gosalá! Y estos son Los Hits Rons Sentido De Venezuela Sola, Sola Oye, Laza Ahí está Roder Que estaba aquí temprano, güeyo ¿Tú me entiendes? Pero, compadito Que aquí p'alante ustedes la pones Y yo la bandejo Los hermanos castillos en la percusión no tienen par Eso es lo que se llama un pule hebilla ¡Pole! 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 ¡Adelante Cabrera! ¡Pole! 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 Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Enamorada Amor Así fue Con los consentidos de Venezuela Rizel Cabrera Producción Lo amarillo obvio Desde el cumpleaños De nuestro hermano Raga Miranda Dico Castello Vaya los aplausos para ustedes ¡Haya! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!